Fuera de las murallas de Troya, el ejército griego capturó a un viejo llamado Heleno. Como muchos ancianos de Grecia, Heleno era un gran vidente e intervino con sus dos dracmas. ¿Alguien ha mencionado ya el paladión? Hay un objeto tras los muros de Troya, un objeto que el propio Poseidón dio a la ciudad cuando estaba construyendo las murallas. Troya nunca caerá mientras siga teniendo ese objeto en su poder. Habréis de conseguir el objeto si queréis ganar la guerra. Solo Odiseo, nieto de Autólico, maestro del robo, será capaz de conseguir el objeto mágico, pero el gran héroe ha estado actuando de manera extraña últimamente. Es el único gran héroe que aún no ha colaborado en la guerra contra Troya, arguyendo que nunca pronunció el juramento de Tíndaro. Poco después, ha sido descubierto riendo histéricamente, sembrando sal en la tierra que rodea su palacio, volviéndola así estéril. Esté loco o no, Odiseo es el único que puede ayudarnos. Quizás si le ofreces gran cantidad de vino y aceite de oliva y un hermoso templo al que pueda llamar hogar, puede que venga a Aulide, aunque quién sabe lo que ocurrirá a Ítaca si él abandona la ciudad. Hola a todos otra vez. Aquí estoy, el señor del Olimpo Zeus, en la guerra de Troya. Y bueno, en el vídeo anterior hice la colonia de Pérgamo. Cabe construir los santuarios y tener la población. Y bueno, ahora hay que conseguir la ayuda de Odiseo para que recupere el paladión ese. A ver, podría separar ya... Para de oliva tengo... Vale, muchas. Fuera. Trigo, trigo. ¿Cuánto tengo? 128. Joder, la mitad pide el cabrón. Pues bueno, esto. Esto también puedo separarlo. Madera. Madera tengo 18. Así que vale, lo separo. Hostia, que se han quedado sin comida. Cago en la leche. A ver, también estos. A estos les voy a dejar de vender. En todo caso... Bueno, es que no sé. A ver. Si no, lo tenía. Vale, tengo el de Hermes. Voy a poner el de Atenea. Podría poner, yo qué sé, por aquí. Aquí mismo. No cabrá por aquí. Nada. Lo pongo aquí. A ver, lo pongo al derecho. Y dirá, no tienes mármol. Nada, tío. Voy a comprar mármol. No pasa nada. Y esto... Ah, vale. Aquí, vale. ¿Dónde está el tío del mármol? A ver, tú. Tú tienes mármol. 12. También te voy a comprar madera. Mármol, tú también. 24. 24. Corazas. También necesito. 12. O bueno. A ver, alguien me vende... Bronce. Hijo... ¿Será porco? ¿Será porco? A ver. Cerra de la industria. Vale. Aquí tengo a otra escultura solo. Bueno, da igual. Así voy tirando. El vino está a reventar. Qué raro. Y bronce no puede importar, creo. No. Madre que los parió. Joder. Bueno, da igual. Lo que voy a ir haciendo... Va a ser aquí preparar... La organización de lujo... Que la necesitaremos para Odiseo. Los lobos capullos estos. Pues lo voy a poner aquí. Así. Así mismo. A ver. Para arriba. A ver. 3. 4. 3. 4. 1. 1. 3. 4. Y aquí es 5. ¿Puede ser? ¿Está bien? 1. 1. Y aquí cabe. Vale. Lo que me parece... Un poco pequeño, pero adecuado. Vale. Si me saliera... Va a pocas casas, pues ya lo ampliaría. 3. 4. 1. 2. 4. 1. 2. 3. 4. 2. 3. 4. Aquí. Mmm. Voy a ponerlo más largo y todo. 4. 1. 2. 4. 5. 5. Así mismo. Mierda. A ver, monumentos. ¿Cuántos tengo? Solo uno de colonia y allí hay... Parques. Mierda. Casas hay para cero personas. Joder. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Aquí aceptan bronce que no voy a tener. Ah, mierda. A ver. Esto lo borro. Esto también. Lo borro. ¿Vale? Cuatro. Pues... Aquí podéis ver. Vale. Aquí lo que voy a hacer... Estoy llenado de parque. Para guiarme. Y aquí. Y también. Esta parte de aquí la quito también. Pongo parque. Bueno. A ver si llega comida rápido. Porque vamos. Anda. Anda. Mira que bien. Esto no sabía yo. A ver si llega aquí de rápido. Porque estos capullos se van a quedar sin comida ahora. Bueno. Y aquí, bro. Que los... Estos no llegan. Pues muy bien. A ver. Templo de Odiseum. Eh. La popularidad. Soberbia. Perfecto. Esto sí que no se me olvide. Pues. Ya, coño. Templo del héroe Odiseum. Vale. Le pongo... Aquí mismo. Vale. Tengo todo. Pero necesito... Las ocho casas de lujo. Entonces. A ver. Una barricada. Mierda. A ver. Creo que lo he puesto en el sitio que toca. Perfecto. Vale. Aquí. Esto. Lo conecto aquí. Así. Muy bien. Eh. Vale. No falta nada. Entonces. ¿Qué podría ser? Vamos a poner ya un monumento. Me parece. Aquí. A ver. Esto cabe así. Muy bien. Y esto cabe. Más o menos. Y esto. Voy a cambiar ya esto de aquí. Un, dos, tres. ¿Vale? He equivocado. Tengo que cambiar de aquí. Aquí. Y. Dos, tres. Aquí. Vale. Creo que lo he hecho bien. Remarco. Creo. A ver si. Sale ya la puñetera comida. Voy a poner más almacenes. Uno aquí con vino. Este. Lo voy a poner. Dieciséis de vino. Y que acepten dieciséis subas. ¿Qué otro dios te ofrecería a un cracker? Ah. No sé. No sé. A ver. Oveja. Vale. Mármol. Tengo ya. Cuarenta y siete. Muy bien. Renador de Atenea. Lo voy a necesitar. Porque. ¿Cómo es? Se me va. Porque los soldados. Ganan fuerza. Digamos. Cuando tienen Atenea de su lado. Y pues eso. Me hace falta. A ver. Lo que podría hacer también. Sería poner más granjas de trigo. Voy a poner lo que sea. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Así va bien. Aquí pongo esto. No. No puede ser. Joder. Cabe aquí. Cabe aquí. Tampoco. Mierda. O bueno. Lo pongo así. Joder. Bueno. Algo es algo. Trabajadores. Vale. Veinte. Tío. Solo. Sin trabajo. Aquí. Otro monumento. Muy bien. Vamos. Necesito más comida. Chavales. Ok. Joder. También. Más. Marga. Tío. Tío. Esto aquí. Aquí. Tiene más. Más. No se nada. Sí. Qué coño. A ver. 47. Tengo 26. Que compre en este año ya. Cero. Tampoco tengo prisa aquí En No seguiré eso Y esto aquí lo voy a bajar a cero Porque si no esto se va a quedar aquí No quiero Madre mía como baja tío Uff Que mal Que otro dios te ofrecería A un cracker Uff Eh A ver lanero aquí Voy a poner dos Y cultura Hostia Que postre toda la cultura ya Madre que lo parió No me había dado cuenta Igual ¿Quién es perfecta? Ay dios Coraza Como tengo tanto coraza Bueno a ver La gente está viniendo Cuando llegue toda la gente Ya pondré todas las cosas 37 bloques de mármol Y tengo 33 Vale aquí voy a comprar 4 ¿Qué otro dios te ofrecería a un cracker? Tu vieja 4 Muy bien Aquí voy a poner que acepten 4 esculturas Muy bien Es atractivo del barrio ¿En serio? Madre mía Ya llega la gente No vale Muy bien Voy a poner todo ya aquí Todo lo que pueda Claro Voy a poner aquí columnas Para sustituir los monumentos Aunque no voy a poder poner todas las casas Pero Algo es algo A ver Uff Es que Me cago en la madre Que los parió Sería voy a tener que poner más Más graneros Putada Hay que un almacén más Con lana y con aceite Puede ser Bueno Da igual A ver Primero Mantenimientos Aquí Otra aquí Enfermería Una aquí Y otra aquí Posto vigilancia Aquí no Aquí Ok Aquí Puesto Puesto Pongo una aquí Y otra aquí El estadio Aquí Aquí Y el teatro aquí Y la cabe justo Escuela de drama Pongo una aquí Y Que se Aquí Bien No sé Aquí cabe justo Por aquí Y Por aquí Venga va A ver Academia aquí Fuc Mierda Mierda Fuera esto Academia aquí Y la casa de impuesto Aquí Y el Podio aquí Claro Si me falta Pongo aquí Y en el otro La cosa A ver Si dan toda la vuelta Una de dos Escuela de drama Tres Gimnasios Lo digo yo Que habrá Suficiente Están Trabajadores Tú ya Vale Aficio de oliva y cerca Ah Con esto aquí Bueno Pues diría que puedo poner ya Al mazarero Aunque no van a crecer al máximo Por el atractivo del barrio Pero es lo que hay Vale Esto Que ya me faltaba Granero Pongo Dos No Con uno No hay suficientemente Y me parece que tendré que poner otra vez Más granjas de trigo Entonces pongo aquí Medora de comida lejos Granero Y almazarero Cerca Armero Y vinatero Nadie ha visto Tu lanza pesado Y a ver Cuanto tengo De cada 92 Mierda Ahora he quitado Lo del mar Bueno Da igual Esto ya se está construyendo Muy bien Vale Voy a poner ya las casas Todas las que pueda Claro Que no van a ser Todas Pero Es lo que Y aquí ya me va A decir Tu vieja Poco atractivo Poco atractivo Poco atractivo Vale No pase Lleguen Personas Hostia Pues si creo que si O si Lo malo Es que no hay comida Es más popular En salmina Vale Pero es que Estas mierdas No crecen Joder A ver Así Crecer Coño Crezcan Crezcan No más Bueno Da igual Tío Crecer Me cago en todos vosotros Casi no voy a poder Tener gente Vuestras madres ¿Qué otro dios Te ofrecería A un cracker? Vale No, no, no Aquí pongo un vívero Aquí esto Vale Más o menos Ya está esto aquí Medio listo Y voy a dejar De comprar madera Porque me cago en todo Me he pasado comprando Joder Bueno Da igual Corazas No tengo Joder Bueno Voy a intentar Poner aquí Casas de lujo ¿No? Tío Que paréis De darme esculturas Que no puedo venderlas Es que exportar Solo puedo exportar Aceitunas Corazas Que no puedo producir Madera En serio Voy a vender madera En cuanto pueda Se acaba ya la construcción Del santuario Me dan algún monumento Claro A ver ¿Puedo ya llamar a Odiseo? Uh Me cago en todo Madre mía Estoy quedando sin comida Ahora tenía terminado Muy bien Y gremio de artesanos ¿Dónde estaba? Aquí Fuera Votan ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El mundialmente conocido Odiseo El rey de Itaká ¿Dónde está? ¡Cabllo! ¡Cabllo! ¡Muy bien, chaval! Penélope Tendrá que esperar Antes de volver a verme Esta ciudad Es magnífica Normal La he hecho yo, chaval Bueno, aquí Enviar Enviar el video Ahora me darán Un monumento Que casi Que lo voy a poner aquí Eres más popular ¿Cómo puedo ser un golpeador de lanza Si no tengo una? Ah, que pergo ¡Hostia puta! No, no va a ser suficiente Pero es lo que ha hecho Coraza Pero vamos Orden de armadura Vamos Dios, tío Espero que consigan defender la ciudad Porque si no Muy bien A ver Comida Aquí está lleno Aquí también Cayero en todos lados Muy bien Entonces Esto de estatua grande La madre que te parió Hijo de fruta Nada Voy a hacer esto Así Guau Y aquí Aquí yo que sé Parque mí Yo que sé Itaka se debilita Ah, claro Ha venido Dice Tío Pero Nosotros activamos Me cago en tu madre Dracmas 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 ¿Este por qué no? Coraza Enter Ah, vale Porque me habrán reventado ahí el culete Uf Vale ¿Qué iba a hacer yo ahora? ¿Qué iba a hacer yo ahora? ¿Qué iba a hacer yo ahora? Te voy a reformar Esa cosa es puta A ver Aquí puedo construir una casa Aquí Tampoco Tío Necesito Casas de lujo Cuatro Mira Aquí voy a poner viveros Aquí otro Aquí otro Uno, dos Troya con... Madre, cariño, tío Joder Nada, víveros aquí Y por dos lados ¿Aquí? Joder, macho Nada, parque es por aquí Me mató petado de parque Venga Ahora, ahora sí, ¿no? Mira que te parió, tío Vuelven los guerreros derrotados de Pergamum, vale Y no voy a mandar esto Ya, sí Espera que vamos a vuelvo el tiempo Muy bien Te ruego me dejes cumplir la petición Tío, va Tío, es que qué Claro, vivero aquí no Lo que voy a hacer va a ser esto El puesto de vigilancia lo pongo aquí El puesto de vigilancia lo pongo aquí Casa de impuesto Aquí Entonces cabe esto aquí Sí Vale, lo veo Vamos a probar un poquito ¿Qué otro dios te ofrecería a un cracker? Aquí Tío, no todo esto El parque Es más de una persona en una hora de fuego Eres más popular en los libros ¿Eh? En eso sí Ya le ayuda al puto Hermes Es tonto, ¿eh? ¿Qué? Que fracasa Hijo de puta Tío Joder A ver ¿Quién coño compraba madera? Tú Toma madera para ti Bueno, no No, no, no Joder, claro Tampoco me dan monumentos los tontos estos Otro aquí, venga Y aquí, venga Porque no puedo ponerla Venga Venga, a crecer casitas ¿Qué otro dios te ofrecería a un cracker? A ver cómo se vuelve Muy bien A ver ¿Y por qué no me deja? Hijo de puta Me va a bajar sin colonia, el tonto Lo malo es que no crezcan ahora Hijo de la broma Puta Venga Venga Estas casitas ya crecen Muy bien ¿Qué? Vuelven los guerreros derrotados Ah, victoriosos Ah, vale, vale Pues mira, ahora toca conquistar esta Cuando lleguen todas las corazas ¿Qué otro dios te ofrecería a un cracker? Es que joder, tío Perro de tres cabezas Tu vieja Gilipollas Mira A ver si me dan otro monumento Y ponlo en casqueto ahí Vale Vale Venga A ver Si Tengo suerte y no Y no me atacan por otro lado Si no, malvamos Tío Parece que voy a tener que poner más cosas de lana ¿Qué otro dios te ofrecería a un cracker? Es que no A ver También podría intentar pillar Ninguno Porque como intente conquistar algo Me van a decir Voy a intentar tomar Por favor Y pues no nos apetece A ver Lo que podría hacer Es esto Momento del combate Si las casas ya han crecido A ver, vale Llega más gente Muy bien Joder, que pesado son Tío No voy a dejar Dos Por si las buscan Construyeme una vida Para Sara, mis amigos Pringo ¿Qué otro dios te ofrecería A un cracker? A ver Que no me des escultura, pesado Eh, no estoy comprando madera, ¿no? Vale, ¿no? Pero me podrías dar un monumento, cabrones Chavo porcos que son A ver, laberinto de ese todo Voy a poner otro Aquí, pues pongo un vivero mismo Sí Con suerte Crece algo más Crecer Lo que sí podría hacer es Eh, vale Ah, ya lo tenía justo Para que Entrara eso Me cago en todo Es atractivo del vecindario ¿En serio? Ah, tío Yo creo que con uno de impuestos Sobra Eh, a ver Tontería, pero bueno Como aquí esto Venga Bien Han crecido un poco más Y Un vivero aquí Y Y parques Por aquí, venga Ahí, bien, bien Vuelven los guerreros victoriosos Muy bien No me daréis un monumento, cabrones ¿No? Bueno, como veis Tengo un montón de dinero Que me va a servir para la colonia La siguiente Porque es Con diferencia La La misión más difícil De esta aventura Con todo lo que pasa aquí Que no es gran cosa Me da que voy a avanzar de misión A ver Aquí cabe Un laberinto de setos Sí Eh, quinto parado Chaval Aquí Bien Coño Pues excepto esta casita Han crecido todas Bueno va Pero porque me dais pena Hostia, hostia, hostia No, no, no Tengo Que gastar más parados en En lanero Porque es que Me estoy quedando sin Uno, dos, tres, cuatro Cinco Seis Siete Venga Hacéis suficiente Venga ¿Qué otro dios te ofrecería A un crack? Vamos, chavalitro ¿Ya? Vale Muy bien Tengo Noventa y seis de lana Y lo que voy a hacer Va a ser ya Avanzar la misión Así que Para adelante Ahora saldrá el tío hablando El astuto Odiseo ha conseguido el paladión El primer paso para debilitar a Troya Se le ha oído hablar de un ingenioso plan para franquear las murallas de Troya Aunque no se debe olvidar que Odiseo a veces dice cosas que no tienen mucho sentido Con Odiseo lejos de Ítaca docenas de pretendientes se han dirigido a la ciudad con la esperanza de convencer a la bella Penélope La esposa de Odiseo De que rechace a su marido Que a veces resulta un poco lerdo Y escoja a otro Sorprendida por la presencia de tal cantidad de pretendientes Penélope no ha tenido otra opción que apartar a Ítaca de la escena mundial Hasta que encuentre un modo de lidiar con los que la cortejan Pues bueno La misión ha sido un poquito más difícil de lo que se esperaba Más que nada por los ataques Y porque no crecen las puñeteras casas de lujo Que bueno, ya no crecerán más en toda la aventura Porque no se puede tener caballos Y pues ahora toca La siguiente misión Que es una colonia Que es la que hay que matar a Héctor Tendremos que llamar a Aquiles Bueno, ya lo veréis Eso ha sido todo Hasta la próxima